¡Ruedón Bratislava! 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 ¡Aguantan la mano! ¡Hay que cogerla! ¡Aguantan la mano! ¡Venga, me da! ¡Ya tú más! ¡Hay que cogerla! ¡Aguantan la mano! ¡Hay que cogerla! ¡Aguantan la mano! ¡Ahora que la fuerza está brilla! ¡Está caliente! ¡Venga, me dedo! ¡Venga, me dedo! ¡Venga! ¡Un problema conmigo! ¡Una tallita conmigo! ¡No solamente conmigo! ¡Aguantan la mano! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!